Muchas veces los famosos se sienten tocados por los mismos dioses y pueden llegar a pensar que lo que hacen jamás tendrá consecuencias, que es gracioso o que no va a pasar nada. Ahora se acaba de dar a conocer un video en el cual don Vicente Fernández aparece tocando a una mujer, la cual por supuesto ni es su esposa y es una fanática. A Vicente Fernández ninguno de nosotros le podemos cuestionar su gran carrera musical, porque vaya que ha sabido llevarla al máximo. Sin embargo parece ser que sus modales y su forma de ser ya pasaron los límites. Estas son muy cuestionables y no lo decimos por decir, sino que en este video se demuestra. A sus 80 años de edad el máximo charro mexicano Vicente Fernández tal vez sigue pensando que tiene 40. Y no ha perdido la oportunidad de conquistar a cualquier muchachita que se le ponga enfrente. La cosa es que este video sucedió mientras estas personas visitaban su rancho, el cual comparte con su esposa Doña Cuquita. Varios medios de comunicación aseguran que ya Doña Cuquita está acostumbrada y se hace de la vista gorda ante tantas infidelidades por parte de Vicente Fernández. A través de redes sociales el nombre de este cantante se hizo tendencia rápidamente. Este grupo de mujeres fue a visitarlo a su rancho cuando le piden una foto al cantante. Él posa muy tranquilamente con ellas, pero inmediatamente podemos ver que el charro mexicano tiene su mano en uno de los pechos de una chica. Al momento de ver esta grabación muchas personas han empezado a decir que probablemente fue un error. Pero ¿en verdad fue así? En primera si ellas se quisieron tomar una foto y estaban grabando, podemos ver como la mano de Vicente Fernández lleva un rato ahí y no la quita. Al difundirse estas imágenes por todo internet, las críticas al cantante no se hicieron esperar. Varios internautas salieron a ofrecer su ayuda a la chica, diciéndole que ella no se debería de quedar callada. Pero parece ser que ella o está bastante distraída y ni siquiera se da cuenta de lo sucedido, o al contrario la incomodidad es tanta que ni una sonrisa puede sacar. Este video está generando tanta indignación, a pesar de que este video se dice que ni siquiera es reciente, debido a que ninguna de las personas que están presentes en el material trae cubrebocas. Aún así el hecho ya está ahí. Si esto sucedió hace dos años, cinco años, mucho más o mucho menos, las cosas ya están hechas. Lo que hizo Vicente Fernández por supuesto que está mal. Esta no es la primera vez que se capta al cantante haciendo algo similar. En octubre del 2018 se pudo ver una fotografía de Vicente Fernández, besándose con una jovencita muy quitados de la pena. Esto pasaba precisamente en este mismo rancho, frente a las narices de Doña Cuquita. Parece ser que con estas actitudes de su esposo ella ya está resignada. Desde un inicio varios medios de comunicación hacían énfasis que Doña Cuquita, al casarse con Vicente Fernández, que ella compartiría a su marido con todas sus fanáticas. Por eso mismo cuando sale el tema de la infidelidad, Doña Cuquita se vuelve loca, prefiriendo guardar silencio y aguantarse antes de separarse de su esposo. Aún así, a través de redes sociales, Don Chente nos ha demostrado que él quiere a su manera a Doña Cuquita. El pasado 24 de julio, este charro mexicano la felicitó por su cumpleaños, diciéndole que si él volviera a nacer, de igual forma se casaría con ella una y mil veces, hecho que la hizo conmover hasta las lágrimas. En la lista de amores de Vicente Fernández hay muchas famosas, como Pati Navidad, Adela Noriega y hasta Ana Bárbara, siendo ellas las más notables. Pero hay decenas y decenas que no son conocidas, las cuales también quisieron aprovecharse de este famoso cantante. Al darse a conocer este material, muchísimos internautas también empezaron a criticar a la chica, asegurando que es gracias a personas como ella, que no hacen nada ni dicen nada en el momento, que los famosos empiezan a tener estas actitudes con todas las personas, asegurando que por ser famosos, dejan que les hagan lo que sea. Sea famoso o no sea famoso, un acto así no se puede pasar por alto. Por eso nosotros, aquí, en el Muro de la Fama, queremos saber tu opinión. ¿Tú qué piensas de este material? Dímelo aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte y seguirnos en nuestra página en Facebook. Además, recuerda que puedes ver otros videos nuestros, como este que sigue. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.